¿Y eso de algún chongo tuyo? Sí. Esa es una historia que no le interesa a nadie. Que yo no quiero contar. Yo no quiero contar. No me lo querés mostrar. Nadie cuenta su vida totalmente. Siempre esconden algo. De natural. Oíme, ¿sabe algún compañero tuyo que estás tratando con una travesti vieja que te hagan fotos aparte de mi vida? Yo tenía dos vidas. La del maricón y la de la vida normal, común. ¿Entendés? Bueno, ¿cuál te interesa? ¿Qué te interesa? Gracias por ver el video.